A prueba Congreso de Puebla la llamada Liz Sabina para incluir a deudores alimentarios en el registro nacional e informen ante el juez cualquier cambio de empleo y ubicación a fin de cumplir con la manutención de sus hijas e hijos. Que no es por los nuestros, por sus derechos, para que no se vean vulnerados y porque quienes somos padres y madres nos hagamos responsables en plenitud, como obligación, no como dádiva. Enhorabuena por el registro y enhorabuena por el trabajo de las colectivas. También fue aprobada la Ley de Movilidad y Seguridad Vial del Estado. Reducirá los límites de velocidad en la entidad. La mínima será de 20 kilómetros por hora para zonas escolares, hospitales y asilos, 50 kilómetros por hora para vialidades secundarias y 80 kilómetros por hora en vías rápidas como la vía Cliscaio. Trasladan al lesionado de la explosión del polvorín en Xutetelco del Hospital General de Teciutlán al Hospital de Traumatología y Ortopedia en la capital poblana. Presenta diagnóstico del gran quemado. Se reunieron en la capital poblana para definir estrategias que permitan el combate a la delincuencia y también otras acciones operativas que permitirán sin duda reforzar toda esta zona en la República Mexicana. El gobernador del Estado, Sergio Salomón Céspedes Peregrina y el subsecretario de Seguridad Pública a nivel federal, Luis Rodríguez Mucio, encabezaron esta importante reunión donde el tema central fue la protección de los derechos humanos de las mujeres en diversas áreas para que tengan un desarrollo importante en la sociedad. También definieron otras líneas de acción en el combate precisamente de otros delitos para disminuir la incidencia delictiva. En este importante encuentro los secretarios y las secretarias de seguridad pública de entidades del centro del país también asumieron ese compromiso de trabajar coordinadamente entre sus diferentes corporaciones para desarrollar estratégicas que precisamente inhiban diferentes delitos. Por el lado de Puebla se destacó el fortalecimiento a las corporaciones municipales con la entrega de patrullas, también la profesionalización de los cuerpos de seguridad de los municipios, la entrega de patrullas y también, por supuesto, destacó la tecnología que se está implementando en nuestra entidad. Por otro lado, el mandatario estatal previamente a esta importante reunión encabezó la puesta en marcha de la estrategia comercial del Buen Fin 2023, donde la proyección para nuestra entidad son ventas de más de 71 mil millones de pesos en los centros comerciales y también en más de 6 mil unidades económicas. El mandatario estatal puntualizó que con esto nuestra entidad se convierte y sigue siendo un polo de desarrollo precisamente en la ciudad y también en el entorno del centro del país para el desarrollo de nuevas inversiones. Por supuesto, llamó a las familias a realizar compras inteligentes y sobre todo lo hagan en familia, que esto permitirá hacer comunidad un mensaje que reiteradas ocasiones el gobernador Sergio Salomón Céspedes Peregrina lo ha reiterado. Quienes participan, cámaras empresariales también y de servicios, quienes también puntualizaron esta estrategia que sin duda abona a la economía en nuestra entidad tras importantes precisamente embates del COVID-19. Sin embargo, hay una ya estabilidad económica. Fue parte de los eventos más relevantes del mandatario estatal este ya fin de semana y, por supuesto, también puente largo a propósito del 20 de noviembre. Nuevo paro técnico en la planta alemana Volkswagen por falta de componentes. No laboraron el primer y segundo turno del segmento 3 Taos. El día se pagará en 57.5% informó el Sindicato de Trabajadores a través de un comunicado. El frente frío número 9 provoca bajas temperaturas en la entidad. Poblanas y poblanos buscan la forma de mitigarlas, mientras usuarios y usuarias que acuden a realizar ejercicio en los diferentes parques asisten bien abrigados. Por tercer día continúa la intensa actividad del volcán Popocatépetl, con emisiones de vapor de agua y moderado contenido de ceniza que se desplaza al sur-suroeste. El semáforo volcánico permanece en amarillo fase 2. Reporta la Secretaría de Salud 37 nuevos casos de dengue. El acumulado es de 2.901. Cinco personas permanecen hospitalizadas. No se registraron defunciones. Respecto a COVID-19, no se reportan nuevos contagios o defunciones. Una persona permanece hospitalizada y continúan activos dos casos en Puebla e Izúcar de Matamoros. Recibe México segundo embarque con 600.000 dosis de la vacuna Sputnik contra COVID-19. Llegaron en 50 contenedores a las 2 de la madrugada con 5 minutos a bordo de un avión que aterrizó en el aeropuerto Felipe Ángeles. El biótico se aplicará a personas mayores de 60 años, embarazadas, personas con comorbilidades, así como personal médico. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes al teleauditorio. Iniciamos nuestro recorrido por las calles de la capital poblana y en esta tarde me acompaña precisamente mi compañero Carlos Alberto Arias en las imágenes. Te saludo de las instalaciones de la 25ª Zona Militar, precisamente en la Guardia Nacional. Y es que este día a Bitzel, de 10 años de edad, tuvo la oportunidad de ser guardia honoraria por un día. Desde temprana hora, es decir, desde las 6.30 de la mañana, arribó a esta sede para realizar las actividades que se ejecutan al interior del cuartel, que consisten, entre otras, los honores a la bandera. Durante su estancia, portó orgullosamente el uniforme pixeleado de campo que se distingue por esta Guardia Nacional que consiste precisamente en el pantalón y la guerrera o camisola, así como el tocado y, por supuesto, no pueden faltar las botas. Además, pudo conocer los módulos de comunicación, armamento y equipo táctico con el que trabaja la Guardia Nacional. Abby es la segunda niña en ser guardia honoraria y su selección se realiza en los centros de rehabilitación pertenecientes precisamente a esta zona. Durante la ceremonia, comentarles a Auditorio, se le entregaron algunos reconocimientos por su destacada participación. Este reporte que les tengo esta tarde y todos los detalles precisamente en los espacios informativos de SICOM Noticias. Este viernes continúa el pago de pensiones para personas de 65 años y más, cuyo primer apellido inicie con la letra M. Si no puede acudir el día martes 21 de noviembre, continuará esta misma letra. Recuerde que el lunes 20 de noviembre es de azueto. El pago se reanudará al día siguiente. Los bancos se mantendrán cerrados el 20 de noviembre por ser día de azueto. Operarán de manera regular hasta el día siguiente. Sin embargo, puede ocupar la red de cajeros automáticos y la banca móvil. Las próximas suspensiones son los días 12 y 25 de diciembre. Este viernes 17 y el lunes 20 de noviembre, el ISTEP brindará atención de urgencias y hospitalización en el Complejo Médico Central, ubicado en Avenida Venustiano Carranza, número 810, San Baltasar, Campeche, de la capital poblana. Lo anterior por considerarse periodo de azueto por la conmemoración del inicio de la Revolución Mexicana. Las consultas programadas y actividades administrativas se reanudarán el martes 21 de noviembre. En punto de las 10 y media de la mañana del lunes 20 de noviembre, se llevará a cabo el desfile conmemorativo al aniversario del inicio de la Revolución Mexicana. Participarán 8.000 estudiantes de 24 instituciones públicas y 6 carros alegóricos. Los contingentes iniciarán su recorrido en la calle 5 de Mayo y Avenida Reforma. Avanzarán por Juan de Palafox y Mendoza hasta el Boulevard 5 de Mayo y concluirá en la 25 Oriente. Le invitamos a ver la transmisión especial a través del Sistema de Información y Comunicación del Estado de Puebla. Tómelo en cuenta. Hay cierres viales hasta el 18 de noviembre en la calle 5 Oriente, entre calle 3 Sur y hasta la 2 Sur, por actividades del Festival Internacional de Puebla 2023. Use vías alternas. Amigos y amigas de SICOM Noticias, muy buenas tardes. Comentarles que es precisamente en las instalaciones del barrio de Santiago, donde continúa el armado de despensas. Esto en apoyo a las y a los damnificados de Acapulco Guerrero, tras el paso del huracán Otis. Hasta este momento ya se realizaron tres entregas de víveres. Hay que mencionar que la primera fue el viernes 3 de noviembre, el lunes 13 de noviembre fue la segunda, el miércoles 15 fue la tercera, y con esto ya se completaron más de 32 toneladas en apoyo y por supuesto repartido en despensas. Sin embargo, será el siguiente martes 21 de noviembre, cuando se espera completar la cuarta entrega, que contempla 15 toneladas entre víveres y también con ropa, que es una urgencia que necesitan las y los afectados de Acapulco. Comentarles además que se necesita de voluntarios y de voluntarias que llegan justamente a estas instalaciones de una manera muy genuina, muy rápida, hacen la repartición de los víveres que hasta aquí han llegado, se forman en cajas y así posteriormente ya son llevadas a los camiones, a los trailers que de manera voluntaria también se prestan y entonces pueden trasladarse hasta Acapulco estos víveres. La ayuda, por supuesto, que se necesita de todos y de todas. Sigamos apoyando. Saludos al Auditorio de Psicomoticias. Rinde protesta a Leonardo Lomeli Vanegas como rector de la Universidad Autónoma de México para el periodo 2023-2027. Señaló que aprovechará más los recursos tecnológicos para apoyar la educación. Además, se vinculará más con la sociedad, con el sector privado y con otras universidades del país y del mundo. Más de 12 horas duraron los trabajos para sofocar un incendio que se registró en la colonia Morelos, en la alcaldía Cuauhtémoc, en la Ciudad de México, durante la noche del jueves. Bomberos informaron que cinco elementos recibieron atención médica por intoxicación. Además, 20 locales fueron consumidos por las llamas. Se registró sismo de magnitud 6.7 en Filipinas. No se reportaron lesionados ni fallecimientos, solo daños materiales. Filipinas se asienta sobre el llamado Anillo de Fuego del Pacífico, una zona de gran actividad sísmica y volcánica que cada año registra alrededor de 7.000 sismos, la mayoría moderados. Despedimos este espacio invitándole a sumergirse en el contenido de Si Comen Tus Manos, una revista mensual con un tiraje de 2.000 ejemplares con tópicos en educación, cultura, economía, bienestar social, ciencia, deportes e incluye la programación de radio y televisión. Está disponible de forma gratuita en las dependencias del Gobierno del Estado, en el Congreso local y en los municipios. ¡Gracias!